Durante el primer acto oficial como presidente municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, ofreció un gobierno de inclusión ciudadana que involucrará a los regidores de todas las fuerzas políticas. Destacó que la campaña quedó atrás y ahora el reto es gobernar por un Atlixco mejor, algo que caracterizó a todos aquellos que contendieron en la elección. Cada uno, desde su perspectiva y desde su respectiva trinchera, contribuyó en el desarrollo de la democracia de Atlixco. Por lo tanto, el ahora presidente municipal felicitó porque a pesar de las diferencias que pudieran existir, siempre se buscó hacer propuestas para un mejor futuro para esta ciudad. Guillermo Velázquez lanzó este mensaje en la ceremonia protocolaria de entrega del mando de las Fuerzas de Seguridad Pública y en este mismo evento acudió acompañado por el presidente municipal saliente José Luis Galías Iberra. Velázquez Gutiérrez reconoció el trabajo de cuatro años y ocho meses que hizo su antecesor y reconoció la apertura que mantuvo durante la etapa de transición que concluyó este lunes en punto de las cero horas. Señaló que la planeación será básica en el próximo gobierno. Posteriormente, Guillermo Velázquez recordó el avance de proyectos y obras que ya mantiene con el equipo de transición. Contextos Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!